bien qué tal amigos bienvenidos un día más al canal vamos a ver hoy una avería de un alfa romeo es un alfa romeo del año 2008 el modelo 147 con el motor 1900 de 88 kilovatios código de motor 937 a 3000 cuando se trata de un fallo de motor vale es un del sistema de motor perdón y el síntoma del que se queja el cliente es luz de gestión de motor encendida como podemos ver aquí bien pues como siempre iniciamos nuestra inspección visual en el vehículo le interrogamos al cliente nos dice de que aparte de que tenga el testigo pues en ocasiones se le para de forma esporádica de forma aleatoria de acuerdo y bueno pues tras explorar el vehículo no vemos nada extraño todo parece correcto y conectamos el escáner que nos da el código debería p 0 335 que como todos sabemos pues es el código que da el sensor ckp también conocido como el sensor de revoluciones de cigüeñar o también le conocen como el sensor de encendido de acuerdo y la descripción que nos da es bueno podemos verlo aquí nos dice que es sensor de revoluciones de motor circuito abierto masa del sensor o cortocircuito a voltaje de batería o 5 voltios intermitente de acuerdo aquí faltaría los dos dígitos finales que nos indicarían que es un una avería intermitente bueno pues que toca hacer como siempre pues lo que hacemos es ir a nuestro programa de datos técnicos de acuerdo y buscamos la descripción del p 0 335 vale nos localiza la avería en el sensor de posición de cigüeñal indica que el circuito defectuoso y como causa probable pues el típico no de siempre cableado el propio sensor o en la unidad de control de control de acuerdo ya sabéis que esto siempre la culpa es de alguno de estos o casi siempre bueno hay que matizar una cosa el sensor de posición de cigüeñal pues no es una pieza está formado por dos piezas de acuerdo una es el propio sensor y el otro es la rueda reluctante vale que es la rueda que tiene los dientes vale que generan la señal en el sensor esto si os gusta el tema o si apetece pues podemos hacer un vídeo hablando sólo de este sensor de acuerdo para ampliar términos de acuerdo bien pues este este caso la avería como decimos pues puede ser o toca comprobar cableado el sensor o la unidad de control de acuerdo bien pues en nuestro caso lo que hicimos fue pues comprobar el cableado de acuerdo en este caso es un conector es un sensor de efecto inductivo de acuerdo ya sabéis que hay sensores inductivo sensores de efecto hall y también lo hay por generación de frecuencia vale en este caso es un modelo un poco más antiguo y es un sensor inductivo tiene dos terminales vale 1 y 2 y van conectados a los pines b27 y b12 como podéis ver aquí en él vemos un poco si queréis decimos b27 y b12 en el conector de la centralita conector de del pcm ok bien pues una vez que hemos comprobado que los dos cables están perfectamente os recuerdo que hay que comprobar que estén que tengan buena continuidad que estén aislados de positivos que estén aislados de masa y que estén aislados respectivamente uno de otros para que no haya un cortocircuito de acuerdo pues una vez comprobado el cableado lo que tocaría sería comprobar el sensor vale en este caso va a ser un sensor inductivo pues lo que haremos sería comprobar la resistencia de la bobina de acuerdo para comprobar que tiene continuidad y que esta es buena en este caso lo comprobamos y la continuidad que nos da esta entre 800 y 1800 ohmios que es lo normal aunque tendríamos que buscar el dato del fabricante siempre para saber cuanto nos pide el fabricante de acuerdo en este caso cumple vale pero queda otra prueba más por hacer sería comprobar el tipo de señal que nos da de acuerdo para esto pues tendríamos que usarlo con un osciloscopio vale podríamos probarlo con un multímetro que tenga lector de frecuencia pero al no tener el mismo rango de lectura que un osciloscopio bueno pues puede engañarnos de acuerdo porque puede haber algún pequeño salto intermitente que el multímetro no sea capaz de leer vale pero el osciloscopio si lo mostraría de acuerdo y bien si conectamos un osciloscopio pues que tendríamos que ver tendríamos que ver pues la señal típica de un osciloscopio de un sensor de posición de cigüeñal que sería como veis un pico vale de esta forma como una especie de onda sinuidal de acuerdo y habrá un salto de acuerdo este salto corresponderá a ese diente que falta en la rueda reluctante o rueda fónica que también le llaman de acuerdo y esta es la que le indica este salto es el que le indica a la centralita la posición exacta del senso del punto muerto superior del motor vale que utilizará pues bueno para salto de chispa inyección adelanto de encendido etcétera como ya sabéis de acuerdo tendríamos que comprobar que estos picos de tensión son los que corresponden según el fabricante de acuerdo tanto arriba como abajo y que tengan una separación y no haya saltos intermitentes en medio de acuerdo si hubiese un diente dañado un diente por ejemplo que estuviese doblado bueno pues en uno de estos en una de estas posiciones pues esta señal sería diferente sería más baja sería más alta depende de la deformación que hubiese ahí no o sería el intervalo entre cresta y cresta sería más pequeño o más grande de acuerdo así que esto tendríamos que tenerlo en cuenta en nuestro caso al ser una avería intermitente como hemos visto antes bueno pues y habiendo comprobado que la centralita está bien porque la centralita funciona perfectamente de hecho el motor dentro del vehículo entró funcionando vale pues decidimos por sustituir el sensor de posición de cigüeñal porque como elemento más probable aunque no teníamos una prueba concreta que nos señalará como culpable de acuerdo así que lo descartamos por probabilidad y ya lleva bastante día el vehículo funcionando sin problema así que acertamos de acuerdo pero digo esto es un caso especial porque bueno la avería era de tipo intermitente además bastante esporádica no era fácil de reproducir en el taller y todas las pruebas que hicimos pues si estamos con el osciloscopio y estamos viendo la señal evidentemente la computadora está bien y el sensor también pues como digo lo descartamos por probabilidad vale pues nada más amigos espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado el vídeo pues darle like suscribiros al canal y hacer los comentarios que queráis oportuno no pedidme si tenéis algún tema especial por conocer o por ver e intentaremos de diseñarlo aquí con un vídeo de acuerdo pues nada más amigos un saludo y muchas gracias por estar ahí nos vemos en el próximo vídeo chao chao un saludo